Bueno, ya estamos de regreso aquí en Zona Franca y vamos con esta parte especial de programa en donde tenemos a unas invitadas de lujo, a las campeonas, bicampeonas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil Las Milenas de Guanajuato. Están con nosotros Vero Sandoval, Itzel Villegas y el doctor Arturo Flores Carrión. Bienvenidos y antes que nada, bueno, pues muchísimas felicidades. Tenemos aquí, por supuesto, el trofeo de campeón. Sí, muchas gracias por la invitación, Omar. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues para hablar de ahorita, pues una serie complicada que se vivió allá en Aguascalientes, la semana pasada ya estuvimos platicando acerca de los partidos que se vivieron aquí en Guanajuato, dividieron triunfos y este fin de semana se viajó a Aguascalientes, dos victorias importantes en Casa de Lobas de Aguascalientes, allá en el Auditorio Hermanos Carrión y que se traducen en este título, doctor. Una, pues un otro año de arduo trabajo que, pues con complicaciones y todo, pero pues que se satisface con el título, ¿no? Sí, claro, ya, este, como recordaremos, esta final era de tres partidos de cinco posibilidades, ¿no? Afortunadamente pudimos traernos los tres partidos y eso, pues automáticamente nos dio la posibilidad de ser bicampeonas. Doctor, pues ha sido un trabajo importante desde hace cuatro años en la entonces Libafem, los últimos tres años ya como liga profesional, la dificultad que vive la disciplina en el país, ¿no? Con falta de patrocinios, con falta de apoyos y que, bueno, en el básquetbol femenil se agudizan un poquito más con respecto a la varonil, que tal vez tiene un poquito más de focos de atención, ¿no? Ahora en el básquetbol femenil ustedes lo viven en carne propia. ¿Cómo ha sido posible poder mantener un proyecto de este tipo y sobre todo con estas dificultades poderlo hacerlo ganador? Sí, como dices tú, realmente es muy difícil tener un equipo profesional de básquetbol femenil aquí en México. Nosotros, como decías, empezamos hace cuatro años en la Libafem y los últimos tres años dentro de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional Femenil y obviamente que los apoyos económicos para mantener a estos equipos pues se han venido dando, pero en goteo, en goteo, ¿no? Y creemos que la afición, nosotros hemos tratado, el esfuerzo que hemos puesto, tanto moral, económico y de trabajo, pues nos ha permitido que podamos ir entrando a la afición que afortunadamente pues tenemos mucho a este nivel a pesar de que pues es un deporte que realmente pues sí apasiona a mucha gente pero no es suficiente como para poder mantener estos equipos al nivel que nosotros los hemos estado manejando. La inversión es importante, doctor, durante todo el año traer a algunas jugadoras, aunque la mayoría es de aquí del Estado, algunas viven fuera, pero debido a sus cuestiones laborales, ¿no? Algunas hay que traerlas el fin de semana para que tengan participación. Hay dos jugadoras, unas seleccionadas, otras seleccionadas en la actualidad, una de Sinaloa, una de Chihuahua, que también cada fin de semana hay que traerlas para que tengan participación, ha sido un gasto considerable año, semana tras semana, ¿no? Pero que bueno, pues por ahí ha habido partes institucionales que han brindado el apoyo pero todavía queda pues pendiente diversas partes, ¿no? No es suficiente con lo que se tiene. Sí, porque además de lo que mencionas tú, la mayoría son jugadoras del Estado de Guanajuato. Tenemos también refuerzos que no son del Estado de Guanajuato, sino de Sinaloa y claro, esto nos implica una economía también bastante grande y además de ellas como refuerzos tenemos a dos jugadoras extranjeras y lo hemos hecho porque en principio está permitido dentro de la liga que pueda uno tener a dos jugadoras extranjeras y la idea es porque también queremos brindar espectáculos, ¿sí? Y no solamente es el espectáculo, sino que estas gentes, una de ellas que estuvimos aquí en un programa anterior, April Sykes, que jugó en la WNBA, pues también viene a aportar una gran cantidad de experiencia que es absorbida por las jugadoras mexicanas, ¿no? Y además el espectáculo que ella nos ofrece, ¿no? Y sí, el apoyo económico se ha podido incrementar un poco, pero no ha sido suficiente, ¿sí? Nosotros tenemos el apoyo por parte de la Universidad de Guanajuato, la cual nos brinda que tengamos la sede en la cancha de cristal profesor Arturo Larios y también el CODE Guanajuato a través del licenciado Isaac, licenciado Piña, que también nos ha proporcionado el apoyo, pero necesitamos un poquito más de apoyo. Necesitamos que esto se abra no solamente a otras instituciones, sino también a empresas, ¿sí? A particulares que puedan ver que esto realmente es bueno para el deporte a este nivel, ¿no? Y además yo quisiera mencionar también que últimamente hemos tenido el apoyo del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, que también ha estado participando. Perfecto, doctor. Vamos a hacer una pausa porque tenemos en un paréntesis, tenemos en la línea telefónica también una de las jugadoras importantes, no nada más en esta temporada, sino en los tres años que ha estado Miguel Álvarez de Guanajuato en la LNP femenil. Ella es Diana Orozco, jugadora nacida aquí en León, Guanajuato, bastantes años en la selección mexicana y que, bueno, pues en la actualidad también repitió en el cuadro ideal de la LNP femenil en esta temporada 2016. Escuchamos a Diana Orozco, ella no vive aquí en el estado de Guanajuato por cuestiones laborales, pero bueno, es parte importante de este equipo. Diana, ¿nos escuchas? Sí, muchas gracias, aquí estoy. ¿Qué tal, Diana? Bueno, pues fuiste de nueva cuenta parte importante de este equipo, tuviste 29 puntos en esta final. Platícanos tu experiencia de esta nueva definición del campeonato que para beneplácito del equipo y, por supuesto, en el ámbito del conjunto y en lo individual, pues terminan con el campeonato. Sí, pues primero que nada estoy muy agradecida por toda la experiencia, porque como mencionaba el abuelo, no es fácil tener un equipo en estos niveles y luego salir triunfante, pues sí nos costó nuestro buen trabajo, pero una experiencia pues siempre muy positiva, muy padre, muy de familia, cada vez vi a los fans más involucrados. Y en cuestión de básquet, pues también me da mucho gusto ver cómo va subiendo el nivel cada año y cada vez también se incorporan más jugadoras, tanto de experiencia como jóvenes. Y pues fue muy, muy padre la experiencia, la verdad, todavía estoy así como, todavía reviviéndola, ¿no? Con las fotos, con redes sociales, con las compañeras, pues sí, estoy muy agradecida de que pude volver a ser parte y pues que se nos dio el juego y que tuvimos tanto apoyo que, claro, podría ser más, pero con lo que logramos, pues estamos muy, muy contentas. Diana, con tus años acuestas en la selección mexicana, realmente no es tu actividad primordial el básquetbol, ¿no? Si nos puedes platicar, bueno, pues trabajas fuera del estado de Guanajuato, más o menos, si nos puedes platicar tu actividad laboral y sobre todo, ¿cómo ha sido el desgaste para ti de cada fin de semana estar viajando para poder disfrutar esta cuestión en donde, bueno, también a lo mejor es un trabajo disputar el básquetbol, pero más allá también, por supuesto, es una pasión, ¿no? Claro, sí, me da gusto que menciones eso porque sí es importante reconocer también de, por ejemplo, el equipo de LOBAS que hizo un esfuerzo por pagar salarios similares al de una profesión, o sea, al de un trabajo de tiempo completo, según escuchábamos, no sé, pagando desde 10 mil, 15 mil pesos mensuales y lo cual también permitía tener como una vida profesional, ¿no?, de esto. Y pues eso también me da gusto, ver todo el desarrollo del básquetbol femenil porque ahora también con las redes sociales se nota más el interés porque desde chiquita lo que siempre nos han dicho, pues no, es que no hay patrocinadores para las mujeres, no, no hay dinero. Pero igual en la selección nacional y pues tú sabes, ¿no?, entonces vas haciéndolo por lo que tú dices, ¿no?, por pasión, porque te gusta y pues te vas abriendo camino. Y sí, yo escogí después colegial, de jugar básquetbol colegial en Estados Unidos. Me quedé un rato ya trabajando y luego regresé aquí y pude jugar también en maestría, pero nunca lo he hecho de tiempo completo. Siempre lo he hecho para complementar mi carrera. Y pues sí, ahorita estoy en una empresa de exhibición de cine y pues sí tenía que balancearlo con los juegos de los fines de semana. Sí era pesado porque pues regresas y tienes que seguir haciendo lo mismo, ¿no?, hacer entrenamientos para permanecer competitivo y a la vez pues estar al pendiente en el trabajo. Pero pues la verdad me gustó poderlo hacer así, no tener que escoger, ya que pues muchas veces no depende de tanto de ti si te va a poder conseguir mayor patrocinio o no. Entonces no es, pues no ha sido factible para mí dedicarme a este tiempo completo. pero me da gusto ver que ya se han hecho muchos esfuerzos para que esto sea para muchas de mis compañeras. Perfecto, Diana. Pues te mandamos también una felicitación para ti, insisto, repetiste en el cuadro ideal, en el plano individual y bueno, pues por supuesto saborear otro título, ¿no?, con la familia de Mieleras de Guanajuato. Claro, sí, pues esto es un, estoy agradecida por ese reconocimiento, pero todo es un trabajo de equipo, no todo refleja el que pues nos entendamos, el que tengamos ese ritmo, esa energía en la cancha y pues muchas gracias también por enlazarme. Gracias, gracias, Diana. Interrumpimos un momento en tus actividades laborales, pero bueno, te agradecemos muchísimo que hayas tomado la llamada. Gracias, buen día. Gracias, Diana. Y bueno, pues continuamos aquí también, Vero, Itzel, ustedes también, por supuesto, aquí en Guanajuato, también tienen sus actividades laborales, ¿no?, más allá de combinar justamente el fin de semana, bueno, entre semana, su actividad laboral, entrenamientos y el fin de semana, pues los partidos, ¿no?, ya sean en casa o con los viajes, ¿no?, también si nos pueden platicar ustedes al respecto de esta situación. Claro, mira, pues nosotros, yo estudio en Zelaya y pues es difícil, te digo, aquí en México es muy difícil poder vivir del básquetbol, pocas chavas hacen eso, pero bueno, la verdad es que Mielera siempre ha sido una familia, siempre los fines de semana estamos reunidas, a pesar de nuestros trabajos, de sus trabajos, a pesar de que unas son mamás, siempre hacíamos todo lo posible porque el sábado y domingo estuviéramos completas y estuviéramos concentradas para el torneo. Estamos muy felices de este logro, como decía, no hay tanto apoyo, tanto económico, instalaciones, todo, pero creo que nuestras ganas de estar en bicampeonas lo logramos. Pero también, tú también combinas esta parte, y al final de cuentas también disfrutas de la pasión del básquetbol. Pues sí, así como dijo Itzel, pues disfrutamos cada fin de semana con el equipo, que era no mucho un equipo, sino la familia. Creo que todas pusimos un granito de arena para este bicampeonato y pues sí, simplemente que nos den más apoyo. creo que ahorita hemos respondido a las personas que han apoyado y pues esperemos que este próximo año siga Mieleras y pues que tengamos apoyo. Si nos pueden platicar un poquito ya en el plano deportivo, ¿qué fue esta final? Un equipo de Lobas que bueno, fueron muy parejos los dos equipos, Mieleras y Lobas, terminaron en temporada regular con un récord idéntico de 12 victorias y 4 derrotas y en fase de play-offs pues también fueron muy similares, ¿no? Ahora en los primeros dos partidos, insisto, iban 1-1, pero bueno, ahora fueron aguascalientes y definieron la serie con dos victorias como visitante. Pues creo que todas íbamos con la mentalidad de ganar, todas queríamos ganar y sí, es un equipo fuerte, pero pues realmente nosotros sabemos la capacidad que teníamos y lo logramos. Itzel, también una serie complicada, ¿no? De repente luego también a lo mejor en temporada regular tienen más la posibilidad de derrotar un poquito más a las jugadoras, pero bueno, la presión hay que identificar cuál jugadora puede tener su mejor desempeño en cada una de las series, lo vimos en los primeros partidos, Alejandra ya no tuvo un gran desempeño, ahora también en estos últimos juegos un poquito, sobre todo las postes, ¿no? Marta Camacho, Frida González, pero insisto, esta parte del equipo y que aunque están en la banca, tienen que estar apoyando fuertemente sus compañeras, ¿no? Claro, mira, Mieleras, dentro y fuera, en la banca siempre estamos unidas, siempre estamos apoyándonos, a veces el juego tienen que ser las postes, las que tienen que entrar todo el juego, a veces tiradoras, entonces, pero te digo, como estamos muy unidas, eso no nos importa tanto para nosotros, siempre vamos a apoyar, a pesar de que juguemos o no juguemos, siempre estamos apoyando a las que están en su momento bueno. Perfecto, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos, también tenemos a otras dos jugadoras en entrevista del conjunto de Mieleras para que también nos platiquen de su experiencia en este bicampeonato de la NNP femenil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!